¡Aquí está bueno, hasta que llegue a la curva! ¡Claro! ¡Manteniendo un wheel y lo haces! ¡Sí, pero necesito que esta gente camine! ¡Date espacio! Si querés mecánico, quédate de ultimo Porque yo me voy a quedar al final, voy a caminar a 5.000 km ¡Manteniendo un cambio! ¡Me quédate lleno! ¡Me quédate! ¡Lasco! ¡Déjame ir por ahí! ¡Ahí, ahí! ¡No! ¡Eso es! ¡Es que está parado! ¡Henry! ¡Henry! Ponlo, ponlo en low y dale ¡Mueve! ¡Mueve la moto! ¡Si no mueve la moto no desengancha! ¡Ahí cayó! ¡Esta en low! ¡Ahí se enganchó! ¡No lo quites más de low! Eso se está barriendo de vuelta Como le pasó allá en los Renek Se barren los dientes, son chiquititos ¡Perpet� noticias! ¡Henry! ¡Suscríbete! ¡Henry! ¡Ant 4! ¡Yo lo vivo! ¡Eh! ¡Nad 2! ¡No lo vivo! ¡Ant 5! ¡No lo vivo! ¡No lo vivo! ¡ liz Sucía! No, que no entraba el cambio, no entraba el cambio, parece que se está gastando lo de la... tengo un churito de agua A Harry y Barzami que lo voy a terminar jalando Bien miércoles Ok, ahí viene Ahorita con la correa y ahora el cambio no está entrando Cuando le da, le da muy dura la palanca y se va comiendo los dientes porque son bien chiquitos Vale, se va a afangar ahora mismo Le da muy duro la piedra ahí abajo y se va a comer la goma Ahí viene, ahí viene Se le va el otro día, si Y Manny, ¿siguió largo o no? Ok, vamos a parar un video